De vuelta con ustedes en el treinta de ayuda por la pantalla de canal treinta loncomilla. Tenemos una vocación como marca, como señal televisiva que nos vincula fuertemente con el deporte. Ustedes lo han podido comprobar a lo largo de los años con un ciclo emblemático, un coloso en materia deportiva como es el caso de máximo rendimiento con Mario Eduardo y José Remigio Zapata Mora que este año se presenta durante las noches de los martes luego del informativo central a eso de las veintidós horas y minutos. Hemos estado promoviendo el Maule Corre que es una competencia running que este año se vuelve a desarrollar en la Plaza de Armas de Linares el próximo veintidós de octubre. Información y datos de inscripción disponibles por cierto en la triple doble B punto Maule Corre punto CL. Venimos de la gran final del mundialito dos mil veintitrés donde damos un espacio al fútbol formativo en categorías de nueve y diez años donde O'Higgins de Talca y Maule se consagró nuevamente como campeón dando un espacio al fútbol formativo ojo que no existe aquí en la zona o se practica de forma muy sucinta muy acotada en algunos extremos del Maule. La política pública en materia de deporte es altamente cuestionable en nuestro país donde lo conversábamos también con nuestras próximas invitadas hace algunos instantes hemos tenido que observar verdaderas situaciones vergonzosas y que incluso están al límite de la legalidad donde la Asociación Nacional de Fútbol Profesional se ha dedicado únicamente a hacer gestiones con casas de apuestas en vez de impulsar la actividad deportiva desde la cantera entregando recursos y fomentando el fútbol formativo pero de real envergadura para hombres y mujeres en cada uno de los clubes que dicen ser profesionales sin embargo estamos todos de acuerdo en que hay una cosa que le entrega alegría a la comunidad en su conjunto y esa alegría llega desde décadas desde tiempos inmemoriales a partir de la redonda emoción del fútbol y observar también la equidad y la igualdad que se ha plasmado en competencias de fútbol femenino nos llena de orgullo y nos motiva a seguir divulgándolo sin embargo indudablemente cuando se trata de hablar de los problemas que a uno mismo le atañen puesto un tanto exponerlo y por lo mismo es sumamente valorable que nuestras próximas invitadas hayan dado el tiempo y el espacio para poder acompañarnos y hablar un poco sobre una situación que les aflige porque parece ser imposible pero pasa que para participar en un torneo o un amistoso haya que pedir dinero porque no hay patrocinios porque no hay incentivos o porque la política pública nuevamente termina siendo una mesa de dos o tres patas y no está completa y eso evidentemente es algo que en algún momento tendrá que terminar y es por lo mismo que queremos agradecer a Gabriela González y Karen Valdés quienes son integrantes de la selección femenina de fútbol de San Javier que está a puertas de participar de un extraordinario campeonato dentro de las próximas semanas. Gabriela Karen gracias por acompañarnos hoy. Buenas tardes y bienvenidas. Buenas. Buenas tardes. Bueno. Muchas gracias también por la invitación. A ustedes. Gabriela evidentemente que el desarrollo del fútbol femenino en una comuna como la nuestra ha sido muy especial ha estado lleno de alegrías muchas competencias han permitido abrir este espacio en una competencia que ha logrado ir visibilizándose con el paso del tiempo y consagrando también a muchas figuras que poco a poco del entusiasmo han visto en la redonda emoción del fútbol un verdadero amor por una camiseta y en este caso la camiseta que representa la comuna de San Javier. Para ti qué significa? Bueno la verdad es una pasión o sea no no hay una palabra específica para poder explicar lo que se siente representar a la comuna de San Javier más siendo oriunda de aquí de San Javier para mí un verdadero orgullo y espero poder llenar esa camiseta como nunca. Cómo nació esa motivación por el fútbol? pucha desde muy pequeña mi papá fue uno de los pilares dentro de la carrera que tengo atrás y gracias a él gracias a ellos la verdad a ellos. Y en tu caso Karen cómo cómo nace esta afición por el fútbol? La verdad yo bueno yo siempre vi a mi papá jugar fútbol desde chica y luego mi hermano mi hermano menor que juega harto y después porque las mujeres no era tanto ni siquiera en el colegio entonces yo hacía deporte pero otros deportes en el colegio y después de adulta empecé a jugar con un grupo de amigas y después ya encontré una escuela de fútbol y así de a poquito me fui metiendo más a nivel de acá San Javier pero sé que hay muchas niñas que juegan que han tenido que emigrar jugar por otras comunas pero la idea es que ellas vuelvan y puedan representar su acá San Javier el amor que partió casi por accidente por circunstancia por una pichanga amistosa que terminó convirtiéndose en el amor que que tanto representa y me gusta me gusta mucho el juego en equipo el hecho de crear lazos de formar amistades no sé eso es como que me llena yo creo que a muchas personas entran al este tema del fútbol por lo mismo también así como un hobby primero y después ya le van tomando como el cariño bueno muchos hemos visto también con particular entusiasmo carreras dinámicas como la de Tiana Endler no que es una gran arquera con reconocimiento internacional y que nació en Chile pero otras de sus compañeras incluso han tenido que compatibilizar el deporte con la actividad laboral porque el financiamiento no alcanza es su caso Gabriela Karen tienen que trabajar y compatibilizar o estudiar claro por ejemplo lo que es la selección femenina de San Javier lo que estamos hablando de lo que es la columna vertebral de la selección femenina de San Javier es todo voluntario o sea nosotros estamos aquí porque nos apasiona porque nos gusta y porque queremos estar ahí la verdad partiendo desde nuestro entrenador que también es voluntario es decir compatibilizan la pasión por el deporte con la actividad diaria exacto ¿qué haces tú cotidianamente además de...? eh... trabajo trabajo y después del horario de trabajo como todas las chicas nos dedicamos a entrenar y después volver a lo que es la vida cotidiana y en tu caso Karen sí yo también yo tengo dos hijas me preocupo durante el día de ellas y también de mi emprendimiento y después en la tarde lo dedicamos como al entrenamiento bueno la selección femenina de San Javier le ha dado muchas alegrías a la comuna están a puertas de un importante torneo cuéntenos un poco sobre ese desafío por favor Gabriela eh... bueno la verdad es un desafío bien importante un campeonato regional que se va a jugar eh... empieza si Dios quiere ahora el 14 de octubre eh... la selección femenina de San Javier contra Hierbas Buenas que fue lo que nos tocó eh... en la ronda y... lleva un partido y de vuelta que se va a jugar correcto y para ti que significa por ejemplo Karen haber llegado a esta instancia ¿no? donde se pueden medir a sus pares de Hierbas Buenas en una instancia de carácter regional si para mí bueno yo igual estoy súper orgullosa porque es como nuestra última instancia por mi edad porque igual ahora hay chicas más jóvenes pero por ejemplo yo estoy como ahí en el límite entonces como era como la oportunidad de representar a San Javier en el tema de fútbol ¿de qué juegas tú? yo delantera ¿de delantera y tú Gabriela? eh... lateral izquierda lateral ¿cómo ha sido la experiencia? entendiendo que muchas veces uno visualiza el fútbol con los varones y que a otros más antiguos sobre todo en una tierra tan tan acostumbrada al fútbol masculino ha costado un poquito cambiar el chip, cambiar la mentalidad y ver que hay mujeres que son mucho más talentosas incluso que varios varones que intentan demostrar sus habilidades en el campo de juego sí, bueno la verdad aquí hay de todo dentro de la selección siempre es como la selección de hombre que nos falta la que se cree el Carimedé o Arturo Vidal, Alexis Sánchez pero es porque también tenemos la confianza y sabemos las capacidades que tenemos entonces pero es así o sea dentro de lo que es la selección hay de todo y las mujeres siempre se ha dicho que somos más complicadas para trabajar con ellas porque alegamos Maido pero es así el fútbol tienen que entenderlo bueno es inherente a la actividad propiamente tal que cuesta mucho ponerse de acuerdo cuando se trata de un trabajo en equipo pero cuando ya se logra un espíritu de cuerpo ya se pueden sacar adelante varias instancias como en este caso llegar a un torneo regional que podría comenzar el próximo 14 de octubre sin mediar dificultad y es allí donde está el problema no hay recursos para llegar al torneo no hay recursos para llegar al torneo sí lo que pasa es que claro nos entregaron estos buzos que son prestados que pertenecían a la selección adulta adulta sí como ha sido todo tan rápido también ha habido poco tiempo también y por ejemplo ahora nos dimos cuenta el otro día que hacía calor y no teníamos poleras entonces teníamos que estar con el polerón ahí con calor entonces una de las cosas que necesitamos también es una polera que nos identifique porque no tenemos realmente y la hidratación también nos falta que nos apoyen tanto como con Gatorade con agua a veces porque es fundamental nosotros por ejemplo estamos jugando partidos a las 4 de la tarde 2 de la tarde donde hoy en día el calor a esa hora pega y pega fuerte entonces es fundamental tener una buena hidratación no saca nada con decirles vamos a prestar estos buzos que son de la selección adulta de San Javier y porque quedaban afuera porque si no lamentablemente no tendríamos para venir acá tampoco ni llegar a la cancha toda con la misma vestimenta entonces es importante que la comuna que la municipalidad o que la asociación se coloquen y digan vamos a fomentar el fútbol femenino y aunque a lo mejor no salgamos victoriosas pero ellas van a tener su vestimenta si claro si no habría que invertir de recursos propios para tratar de ponerse de acuerdo y comprar la indumentaria la camiseta la pantanoleta el buzo cualquier otro artículo hay que estar preparado para estas situaciones porque de repente claro piden representar San Javier pero hay que ponerse en eso también cómo llega San Javier a representarlo de qué forma entonces hay que entrar así con no sé como con más personalidad con más personalidad con la pachorra claro y esto que nosotros estamos haciendo igual lo estamos haciendo por las niñas más pequeñas porque vemos que hay varias niñas con mucho talento que están partiendo en distintas escuelas entonces queremos que ellas tengan un camino más avanzado hacia el futuro porque vemos futuro en ellas nosotros de repente nos quedamos a mirar a niñas pequeñas jugar y tienen mucho talento el conjunto de la selección está integrado por cuántas jugadoras actualmente? hasta el momento 22 en nómina por mi conocimiento 22 niños ya están más o menos justitas para el cotejo y hay categorías inferiores juveniles sub 21 infantiles o poco a poco se va hasta el momento solo adultas sí solo adultas eso es lo que pretendemos que después sigamos con más juvenil infantil lo que sea pero que vaya en aumento y que ojalá también la gente de San Javier se acostumbre que nos vayan a ver al estadio que nos hagan barra ¿cómo va también ese aliento Karen? que poco a poco uno ya comienza a acostumbrarse a internalizar que el fútbol femenino merece el espacio que también tiene el fútbol masculino el fútbol amateur los circuitos más tradicionales de grandes equipos que destacan en zonas urbanas y rurales que tienen grandes partidos en el Alfonso Escobar Villablanca ¿cómo lograr también ese ambiente con el fútbol femenino Karen? ¿cómo va ese trabajo? sí yo creo que igual cuesta un poquito porque por lo general son hombres los que van a ver el fútbol entonces igual es que tratar ahí de incentivar a que las mujeres igual tienen su su dote ahí que juegan súper bien me ha tocado a mí salir a jugar a canchas rurales entonces he ido conociendo canchas rurales que igual ahí yo encuentro que también necesitan harto apoyo porque hay canchas súper abandonadas y veo el esfuerzo que hacen las niñas por ir a jugar recorrer grandes distancias en sus propios autos y he visto que llevan público entonces yo creo que ahí falta un poquito más de ayuda en el tema porque son muchas a mí me ha tocado ver muchas niñas he conocido a mucha gente muchas niñas que juegan fútbol no lo he dimensionado antes pero ahora que ya estoy metida en todo esto sí claro la perspectiva cambia en tu caso Gabriela cómo ha sido también esa mirada que te ha permitido comprobar este entusiasmo por el fútbol femenino a nivel comunal bueno la verdad como dice Karen y apoyo a las palabras de ella hay muchas niñas de 12, 13 años que se meten a jugar ya sea en Yungay Colo Colo o Universidad de Chile aquí en San Javier pero solamente pueden seguir en competencia y jugando revuelto con los hombres hasta los 12 años y después quedan prácticamente votadas porque no hay equipo femenino aquí dentro de San Javier entonces quedan ahí a medio camino a medio camino y los cupos son limitados exacto una o dos por equipo exacto entonces ahí es cuando falta de la comuna o de la municipalidad que se ponga la mano y ponga lo que falta que el incentivo de poder tener un equipo femenino aquí y poder salir a competir para afuera ya sea Talca Hierbabuena Linares poder meterse en las liguillas porque hay talento hay talento pero falta el apoyo ese apoyo no está no yo no tampoco he visto ni de la municipalidad ni de la corporación de deportes o sea de lo que es asociación estamos en conversaciones con ellos ya sí pero ahora el apoyo que ellos nos han prestado ha sido el buzo el buzo y el estadio cuando quisiéramos jugar eso es el apoyo nos dieron dos días a la semana para entrenar nos pasaron el estadio de qué hora pueden entrenar a las ocho y media desde las ocho y media hasta las diez y media un par de horitas en la tarde son dos horas casi a la semana martes y jueves bueno los sábados sí que quisiéramos jugar también toda la cancha evidentemente y ahí también tienen que coordinarse con el profe o si no buscar otro espacio alternativo para el desarrollo de algún entrenamiento previo a la competición lo que viene es importante es representar a San Javier en un torneo femenino regional la primera instancia es en partidos de ida y vuelta con el combinado de hierbas buenas cómo podemos ayudarlas cómo podemos capitalizar el incentivo de qué manera podemos pedirle alguna empresa de la comuna o algún particular que quiera ponerse con Lucas y poder colaborar en los diferentes incentivos y necesidades que ustedes hoy por hoy requieren para estar aptas en lo que a logística se refiere porque el talento ya está eso ya es un hecho pero falta falta lo otro el complemento del vestuario que es prestado el tema de la hidratación la alimentación la movilización en algún momento cómo lo podemos hacer para ir en ayuda de ustedes de qué manera podemos llegar yo creo que a través de nuestro profesor Narciso Muñoz yo creo que por ahí podríamos canalizar todo porque él es el que no está en este momento dirigiendo entonces todo aquel que quiera apoyarnos con cualquier cosa que estime conveniente se puede acercar a él yo creo al profesor Narciso Muñoz bueno y cualquier cosa nosotros desde martes y jueves nos encontramos en el estadio entrenando desde las 8 y media hasta las 10 y media así que si es que quisieran ir a cooperar vamos a estar las 20 jugadoras entrenando y si es que quisieran ayudarnos obviamente vamos a estar ahí para recibirnos presencialmente es decir martes y jueves con total certeza en la cancha del estadio Alfonso Escobar Villablanca y si no localizar al profe Narciso que está a cargo de la selección femenina de fútbol Narciso Muñoz que es el profe el entrenador el adiestrador de este equipo de más de 20 jugadoras de la comuna de San Javier están las puertas abiertas sé que están a muy poquito de un campeonato pero podrían comenzar a recibir nuevas jugadoras que puedan interesarse luego de ver esta entrevista que sean de acá que desconocen que está desarrollando el torneo para ir sumándose en algún tipo de trabajo a futuro no en lo inmediato claro está pero sí a futuro dentro del plantel claro que sí o sea siempre hemos dicho que las puertas están abiertas de la selección femenina para las niñas que quieran ingresar obviamente ahora estamos muy a corta y la nómina por ejemplo ya está enviada entonces pero más atrás hay un trabajo y si ellas quieren seguir con nosotras trabajando y los próximos años inscribirse en el campeonato de eso se trata Gabriela ¿de dónde nace la motivación? entendiendo también este gran desafío que es representar a San Javier en un torneo regional la motivación yo creo que la he llevado siempre desde chiquitita había la pelota y yo ya con tan solo ponerme los chuteadores y pisar la cancha o el pasto yo ya con eso estoy al 100 al 100 es algo que uno entrando se olvida de lo que hay detrás y uno se enfoca en lo que está ahí con sus compañeras y tiene que dar darlo todo porque uno dentro de un equipo uno no juega solo somos un equipo y cuando estamos en la cancha somos del equipo y para el equipo el cooperativismo que se ha perdido tanto en una sociedad como la nuestra tan individualista en tu caso Karen donde nace esa motivación que te permite también convertir muchos goles si no es cierto va por un carril el trabajo de Gabriela ser la artillera del equipo es fundamental de donde nace ese espíritu para recibir los balones y convertir y entregarle tanta alegría si mira la verdad es que cuando uno está en la cancha es como que se convierte como el equipo en uno solo entonces tú como que miras a tu compañero y tú ya sabes que quiere hacer o que va a hacer entonces se complementa todo y obviamente el objetivo es meter la pelota al arco entonces es como una obsesión de repente a mí me pasa que estoy arriba y no me llega la pelota no me llega y yo digo tengo que bajar y bajo y después me canso mucho al volver pero es una cosa que pasa en el momento que uno va tomando decisiones dentro de la cancha pero un poquito de este pulmón a veces exacto de esos balones que es lo que viene luego de este torneo regional de selecciones bueno la verdad estamos a la deriva no sabemos si es que la ASO Fútbol va a seguir apoyándonos y va a querer seguir trabajando a la selección femenina o se va a terminar el campeonato y va a quedar todo hasta ahí es algo que está depende mucho de lo que hagamos y de lo que como encaminemos nosotros el camino entonces por eso le estamos poniendo como harto empeño en que esto no queda hasta ahí la idea es que siga si bien por ejemplo nosotras algunas quizás se salen o no van a seguir pero la idea es que entren nuevas y que la selección siga entrenando y siga avanzando exacto es complejo cuando por ejemplo saben que viene un campeonato regional y arman una selección femenina dentro de cuatro meses es complejo no sé a veces llenar llenar esas poleras porque son cuatro meses que uno recién viene conociéndose tiene que entrenar duro para poder responder en la cancha y a veces que pidan resultados favorables es complicado es complicado porque si esto fuera durante todo el año que se siguiera el fútbol es entendible sabemos que tenemos que responder y sabemos que tenemos que traer los mejores resultados para la comuna pero cuando es algo de un periodo corto y piden resultados es complicado por eso los entrenamientos semana a semana son fundamentales para ir fortaleciendo el espíritu del cuerpo ir conociendo las habilidades de cada una y empezar a tramar este funcionamiento colectivo que es muy importante bueno en resumen ¿cuáles son las principales necesidades Gabriela Karen que son urgentes para alcanzar el éxito en su participación ahora en un par de semanas? auspiciadores pues que estén interesados en apoyarnos que crean en nosotros y no sé alguna polera que nos identifique porque eso es como lo que necesitamos sobre todo ahora que ya vamos a viajar no tenemos la polera hidratación como hablábamos medios para poder transportarnos y quieran y el apoyo de la gente pero eso es lo importante la hidratación tener medios para poder movernos fuera de la comuna va a jugar porque sale caro cuando sale del bolsillo de uno porque ustedes no se ven en un bus sino que se van particularmente en nuestro vehículo todo particularmente bueno naturalmente que uno echa mano uno apela a la colaboración general del municipio hay muchas empresas e instituciones que vibran con el fútbol y evidentemente es el momento también de responder ante este valioso incentivo que significa tener un representativo comunal que no todas las comunas de la región del Maule tienen un equipo femenino que los represente en un torneo de esta magnitud hace cuánto más menos que se formó la selección meses poquito un poco más como dos meses dos meses y medio yo así yo entre tres meses yo llevo como tres meses en el equipo tres meses entonces o sea estamos hablando de que en tres meses se han logrado verdaderos milagros sí lo que no es menor no y esto da cuenta evidentemente del talento que tienen las jugadoras del plantel bueno Gabriela Karen desearles desde ya todo el éxito y la invitación hecha para que la comunidad de San Javier pueda ir a apoyarlas a los entrenamientos los martes y los jueves de veinte treinta a veintidós treinta en los pastos del estadio Alfonso Escobar Villablanca y lo propio para los patrocinadores las empresas las instituciones tal vez el propio municipio algún privado algunos privados que también quieran invertir para esta selección que tiene un apronte no menor el próximo catorce de octubre inician su participación en un campeonato regional de fútbol femenino en partidos de vuelta en una primera llave frente al representativo de Hierbas Buenas donde también nos ven a través de TV Cable Santa Bárbara así que les deseamos desde ya todo el éxito nuestros espacios a disposición de ustedes las veces que sea necesario en materia de difusión y todo el apoyo que requieran desde ya cuenten por cierto con nosotros muchas gracias por venir a acompañarnos muchas gracias a ustedes y sé que les voy quiero enviarle un saludo especialmente a las chicas de la selección que uno está ahí y ve cómo trabajan duro que hay garra que sigamos para adelante y con todo porque la regional es nuestra la regional es nuestra con actitud absolutamente que eso es lo más importante Gabriela Karen gracias una vez más por estar con nosotros hoy Gabriela González Karen Valdez jugadoras lateral delantera del equipo de la selección de fútbol femenino de San Javier que necesita de todo el apoyo de la comuna para el éxito en este campeonato que está por comenzar vamos a ir narrando las partes de esta historia los siguientes espacios de Canal 30 en nuestro noticiero Voz Regional por cierto en nuestro programa el memático máximo rendimiento aquí mismo en el 30 te ayuda de nuestro matinal más positivo y donde se requiera indudablemente para apoyar a este representativo femenino para alcanzar el éxito la gloria y ante todo la estabilidad y continuidad en el tiempo de esta apuesta que está en manos de la asociación de fútbol de la comuna de San Javier y donde esperamos que los destellos que está entregando el plantel femenino puedan ser constantes y persistentes a lo largo del tiempo entendiendo la alegría y el verdadero trabajo que se ha cuajado logrando importantes aprontes e incentivos en un breve lapso de tiempo donde más de 20 jugadoras han logrado desarrollar un trabajo extraordinario de la mano de su profesor Narciso Muñoz les invitamos a seguir con nosotros en la sintonía del canal de la gente gracias por acompañarnos una vez más aquí en el 30 te ayuda que le vaya bien y Gracias por ver el video.